Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el joven neozelandés Brendan Hartley, porque como sabemos el fichaje de Ed Jones por Ganassi acerca al neozelandés Brendan Hartley a Toro Rosso para la temporada, para la próxima temporada 2018 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el joven neozelandés estaba en la órbita del equipo de la IndyCar Series aunque su reciente contrato con el equipo italiano de Fansa, Toro Rosso, podría suponer una oportunidad de la Fórmula 1 para el año próximo, para 2018 bueno, vamos viendo con el tiempo que va a pasar con este piloto para el próximo año en Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau